TIGRE VISIÓN TISBO DE SOL Quienes están junto a mi en estos momentos como siempre son mis compañeros y colegas hablo de Sergio Daniel Pagón a quien le doy las muy buenas noches ¿Como estas? Bien, ¿Usted? Tranquilo, ¿y usted? Lo vamos a desarrollar en el ahora, ¿le parece? También lo tenemos a... Me corto el ras, eh También lo tenemos a Edgardo, a Elías, a Lemmiolo ¿Como le va Edgardo? ¿Como están? Muy buenas tardes, noches, como dijiste vos Bien, contento, contento por todo Por los resultados de inferiores contra Vélez Por los resultados de infantiles contra San Lorenzo el día domingo Y por el partido de ayer también estoy contento Todos grandes el fin de semana, eh ¿Como? Todos grandes, digo Vélez, Racing San Lorenzo Porque para mi Vélez es grande Sí Para mi también Para mi es un... Por títulos Un sexto grande Por títulos, por institución Por... Por infraestructura que tiene mucha más que... Sí Que algunos de los cinco grandes Y fundamentalmente Y saca una luz de ventaja con respecto a casi todo Por los dirigentes que tiene Bueno, si el resto de los clubes tendrían los dirigentes que tuviera Vélez Estaríamos hablando de instituciones modelos en el fútbol argentino Por eso lo digo No le llegan ni... No digo... A los talones sería darle... Demasiada preponderancia al resto de los dirigentes Los dirigentes... La dirigencia que tiene Vélez Es un ejemplo de como se deben hacer las cosas Y como debe funcionar una... A-So-ci-a-ción-ci-vil sin fines de lucro, muchachos Perfecto... Es bueno, eso es para discutir Para mí tiene que hacer asociaciones con lucro Porque tenés que mantener toda una estructura Tenés que generar recursos, tenés que ganar plata Pero bueno, no vamos a discutir lo que es... Lo que implica la terminología de asociación sin fines de lucro Pero bueno, en definitiva no, estoy contento, estoy contento porque Un puntito, vos me decís un punto, es lo que vos querías, no? No Obviamente que no Pero pudieron haber sido tranquilamente los tres Si, pero pudo haber sido ninguno Pudo haber sido ninguno Porque el zapayazo de Donati se iba a cualquier lado te digo, eh Pero... Es el delantero más efectivo Donati hasta el momento El señor Zucculini tuvo su merecido castigo por ser pillo en el partido Bien Bien Me metió en la manita Todo vuelve Lo que va viene Si? Dijo Yoyo Bueno dale, seguimos Esta complicado Si, esta complicado Esta complicado En la operación técnica esta Julieta Castro y producción del programa Ya estamos a las... Veinte dieciocho casi Veinte diecisiete, veinte dieciocho De este... Día... Martes... Seis... De noviembre Le debemos enviar un... Saludo a una compañera nuestra de Tigrevisión que cumple años hoy Si, como no... No diga cuánto No diga cuánto No diga cuánto No, yo no sé... No lo sé tampoco Si, si, que lo sabe No, yo no sé cuántos tiene Ah, mire usted Hablamos de Cintia Lorena Cuello que debe estar festejando Ya debe estar de fiesta Estuvo fiesta en la farmacia Ahora va a fiesta en la casa Y le tiro un dato El viernes Bueno, bueno Si? Si Ah, mire usted Mire usted Ah, y le dijo Uy, usted se fue allá a hacer notas Estuvimos hablando un ratito Y le dijo que... Participe? Es... Es libre Vas y entras Vas y entras Y bueno Pues no es el día del cumpleaños No, pero bueno Obviamente Lo festeja Así estamos Bueno Si, vamos ¿Con traje? No, yo no tengo traje Yo no tengo traje No? Le presto yo tengo dos Eso es este... Disfraz, no traje de papá Ah, si? Estamos a hacer un traje No, no Pero yo tengo dos trajes Yo le estoy hablando de mis trajes Yo tengo dos Si? Usted quiere le presto uno No, me va a entrar ¿Qué quiere que le diga? Pero lo veo más delgado Si, dijo el cello Si, dijo el cello, no? Usted le dice el cello Es verdad Me dicen el cello Nunca supe por acá Era bueno No, yo tampoco Habría que preguntarle a John Pulcirella Y la jornada de inferiores Hay que hablar de la jornada de inferiores También estuvimos presentes Si No responde Vélez Uno de los poderosos de la categoría Y Tigre Como siempre con un sándwich de bondiolita en la mano Intentando resurgir Aunque le digo Este Otra vez La diosa fortuna La cancha El estado del campo de juego Si Ha provocado Lesiones serias, eh Si Tres jugadores Tres jugadores Que están muy complicados Uno imagina que Quizás no sé lo de Nico Sánchez Porque eso así como No, lo de Nico Sánchez Yo tuve oportunidad de hablar con él Fue un esguince Un esguince Un esguince grado 3 Pero se pierde ya todo el año Ya no puede jugar más Bueno, queda un mes, no? Si, queda un mes Bueno, pero los partidos que quedan Ya no los puede jugar Y el chico de Vélez sufrió la rotura de ligamentos Si El chico de la quinta de Vélez Si Sufrió la rotura de ligamentos Y el chico de sexta que se lesionó de Vélez también Tuvieron que ir a la rodilla Y a último momento Cuando nos estábamos yendo todos Tuvieron que ir al vestuario Porque se había descompensado en el vestuario Había perdido la noción del tiempo y el espacio O sea que La ambulancia estuvo de acá para allá El día sábado Algo importante también para marcar chicos De De la jornada Fue que Tigre Es como que Emparejó contra una de las mejores Divisiones inferiores que hay en el fútbol argentino Que es la de Vélez Y Más allá Que nosotros Lo comentábamos Es decir Tigre cosechó un triunfo Sin dos empates Y dos derrotas Fue así Si Me parece Muy Muy bueno Y sobre todas las cosas Muy importante Yo me fui más que satisfecho El trabajo que se sigue haciendo En divisiones inferiores Más allá De Los contratiempos que seguimos Viendo que Se suceden Fin de semana Fin de semana Eso hace que se valoren más todavía Los resultados Por supuesto Y no nos olvidemos que En la cancha del rincón Cayeron River y cayó Boca también En el infierno del rincón Como me dijeron el día sábado Infierno del rincón El infierno del rincón El infierno del rincón Ahora yo lo entiendo Pero bueno Aunque sea que la pelota sea redonda Lo único que podemos llegar a pedir Se quejaron los de Vélez por la pelota Hasta eso no se quejan Pero bueno Pero bueno Pero bueno Pero bueno Ya está Todo viene y se quejan Es lo que hay y hay que cuidarlo O sea Ya está Y hay que mejorarlo de a poco Ay está mejorarlo Y de a poco yo diría de a poco No hay que apurar Hay que apurar Lo mínimo Pero esperaba Faltan unos partidos y termina todo Y después empieza a trabajar Si Sé lo que pasa el día Todas las fines de temporada Dicen lo mismo Yo lo entiendo Por eso Yo lo entiendo a todo el mundo Pero Ustedes se acuerdan Cuando el programa pasado Yo planteé que no se sabía Donde iba a ser la localía Si en esa cancha O en las 3 hectáreas Que vamos a tener en Benavides Yo creo que Estaría mejor A mi punto de vista Y como están las cosas hoy Si Hacer de local en Benavides ¿Sabes por qué? Porque 5 pelotas Y patear a 5 Del otro lado del paredón O del otro lado de la pensión Y las perdiste Si, pero no por la pelota Yo diría Y la cancha Es más difícil de mantener La cancha Es más difícil de mantener Ese suelo es complicado Porque uno dice Bueno, de local Se consiguen buenos resultados Quizá contra equipos Este Denominados grandes Pero Acá hay que ver el tema del juego Hay que ver en un campo Como corresponde Porque acá sinceramente Se puede evaluar Este Técnicamente A un jugador En esas condiciones de la cancha Muy poco Puede Podés ver alguna Este Destello Pero realmente no se puede ver Un juego asociado Es decir Es muy complicado Muy complicado Tener una categoría Que pueda Desplegar todo su potencial Futbolístico En un campo de juego Como el que tiene Tigre Pero bueno Que se yo No se Ya esta Pero bueno Luis Alberto Si Sergio Daniel ¿Usted opina lo mismo que yo? No Yo opino lo mismo que usted Que es difícil Para todos los equipos Poder desarrollar un buen juego En un campo como este Si, te voy a hacer una encuesta ¿Usted opina lo mismo que yo? No Obviamente Que se yo Pero bueno No es para que nadie se enoje Simplemente para que se mejore Si Que es lo importante Si Y ahora va a estar más complicado No se en que va Habra quedado el tema este De ya nos estamos extendiendo mucho En la apertura Pero Este Con cuanto a tierra se va a quedar Tigre Porque si Le va a quedar esa parte Que dice solamente una cancha Y se tiene que trabajar ahí Obviamente No sabemos si vamos a llegar Este A principios de la temporada que viene Para poder jugar ahí Porque para empezar a jugar Tiene que estar completamente terminado Si no es Tengo entendido que Apenas termina el campeonato Se empieza A trabajar sobre el campo de juego Y Pero también hay que trabajar sobre El Pareón Habría que poner un alambre Una red Algo Que no se vayan las pelotas Perdemos Yo te digo Yo estoy sincero Se pierden Promedio Desde que empezó el campeonato Hasta ahora Dos pelotas por partido Y es complicada Es complicada ¿Le parece si vamos a los resultados Sergio? Si ahondamos En los resultados De los partidos Si Cuarta Fue 1 a 1 El gol de Tigre Germán Rivero Quinta El chico de Garín Germán Rivero 1 a 0 Ganó Tigre El gol de Fernando Redondo Golazo De Fernando Redondo Si Y después Vélez tenía uno menos pero Apretó el hilo Hizo sufrir Hizo sufrir Si 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 El número 9 de Vélez estaba imparable Si si La sexta 0 a 0 0 a 0 Este otro partido trabado En realidad fueron todos los partidos trabados Si 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 La séptima cayó 2 a 1 Y creo que se le acabaron Este resultado es una lástima De fumar las posibilidades obviamente con esta nueva derrota El gol de Tigre El señor Barizano Si señor Anotelo Luis Alberto Tiene que ser titular este muchacho La octava 1 a 1 Mi pollo 1 a 1 Este gol de Tigre Zurita Y la novena Este fue la que Coselló el peor resultado 3 a 0 Obviamente Injusto 3 a 0 No estuve ahí pero Ah bueno listo No no pero puedo hablar con uno de los chicos Que me dijo que Además Faltaban 10 minutos cuando No se si se acuerda Que yo le Si Le envié el mensaje a Diego Pérez Le me dice Perdemos 1 a 0 Y cuando me Digo veo el resultado final 3 a 0 Epa Si bueno 2 goles quizá En pocos minutos entonces Si Ya se tuvo mucho tiempo A tiro Bueno Esos fueron los Resultados No se como llamarlo Bueno y lo así infantil así Este Terminamos con este tema de los resultados Categoria 99 con San Lorenzo 1 a 1 Nicolás de Robledo La categoría 2002 a 1 Ha ganado el matador Lauro Gamba Ese si ese eh Promete ya viene haciendo goles un montón eh Lauro Gamba si Y Matías Rivas Yo le Yo dije Hace mucho tiempo El futuro Román Martínez de Tigre No Ya le empecé a poner presión Ya le empecé a poner presión Ya le empecé a poner presión No no le No no tiene ningún tipo de presión ese muchacho Mire que fotito que tengo Hay presión ahí eh Ahí hay presión Y la 2001 1 a 1 Dylan Ocampo Dylan Manteca Ocampo Que ese color de esa categoría Perfecto Con esos resultados que hemos tenido Vamos con la próxima fecha de infantiles Que le parece Sergio Si si con Quilmes En Rincón El próximo Domingo En el infierno de Rincón Ahí está Y bueno y para después cuando entramos al tema de primera La gran discusión eh ¿Estuvo bien que haya guardado jugadores? El Pipo Yo me reservo para el debate Listo Nos reservamos todos Vamos a la primera pausa del programa Y enseguida venimos con más Rugidos Matadores Tigre Visión Rugidos Matadores La actualidad del Club Atlético Tigre Y toda la info de las divisiones inferiores, infantiles y Liga Metro Todos los martes a las 20 por FM La Barca 88.3 La Radio Líder de San Fernando Tigre Visión Periódico Publicación mensual de distribución gratuita Con toda la información deportiva e institucional del Club Atlético Tigre Publicite en Tigre Visión Periódico Con agencia Publimedios 4740-4120 Tigre Visión Radio La transmisión Siga la campaña del Club Atlético Tigre Con todo el equipo periodístico de Tigre Visión Por FM La Barca La 88.3 de Tudial Publicite en la transmisión con agencia Publimedios Llame al 4740-4120 Tigre Visión 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 Y todo parece estar queriendo cerrar una herida Lejos de abandonar, cerca de una despedida No quiero más verte pasar Solo me quiero sentar a esperar Déjame explicar el tema Este tema que acabamos de escuchar antes de que empiece el bloque Nos pidió Raúl, del Buffet, y se lo estamos dedicando exclusivamente Espero que no lo haya estado negociando, ¿no? Por una gondolita... No, 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 el tema es así Yo compré unas cositas y bueno Me cobró de menos y yo le dije... ¿Ah, Dios? ¿Qué le dije yo? ¿Se dan cuenta cómo es? Es un mercenario No, no soy un mercenario Estás tomando el oficio del periodismo Es un mercenario de la pequeña industria No, no, no Solamente me dijo Pero me dedicas a un tema Bueno, dale, dos Y me pidió No te va a gustar Y hubo otra cosa que después Después vendrá Que el otro bloque ¿Ah, lo que vino recién era No te va a gustar? Sí No, pero no Está bueno El tema del vacío Muy buena música eligió Justamente El parrillero que va a pedir ¿Vos dijo el tema del qué? A mí me gustó ¿Sí? ¿El tema del qué? ¿Cómo se llama el tema? El tema al vacío ¿Al vacío? ¿Pues eso el parrillero? Claro Bueno, elegí yo el tema Hay que explicarle los chistes, viejo Vale, vamos Pero él no le pidió cualquiera No hay que le pidió al vacío Él no le pidió cualquiera Yo elegí este tema Al vacío Ah Usted siempre está lo mismo Bueno La producción critica los chistes Pero no saluda No sé qué caso Pero bueno Escúcheme A ver, repasamos Séptima ¿Cómo quedó? Séptima que venía peleando el campeonato Y sufrió la derrota Frente a Vélez En condición de visitante Fueron dos consecutivas ¿No? De la categoría Sí, así es Ahí se le fumaron las posibilidades Tiene ahora 23 unidades Está séptimo Así que Es una muy buena performante Esta categoría La mejor de todas Ojo Dos partidos pendientes Dos partidos pendientes Pero claro Está Lanús con 30 Pero se cruzan Así que Se cruzan ahora Una posibilidad de quedar Cerquita Pero lo que pasa Es que faltan poquitas fechas También Y hay varios equipos arriba A ver, muchachos Yo hago esta consulta Así como sucede En todos los fines de año ¿No se van a entrar A suspender fechas? ¿Por el calor? ¿Cómo sucede siempre? Que la mayoría De los... Sí, se han suspendido Por lluvia Es que no quedan Y se han pasado El cronograma Teóricamente Todo Todo tiene que terminar El 17 Y ahora no va a terminar Claramente No va a terminar El 17 De noviembre Yo creo que ahora Está programado Semana... Bueno, fin de semana Entre semana Fin de semana Entre semana Hasta que se termine ¿Llega a haber una... Bueno, suspensión en esto? Creo que sí Se va a estar suspendiendo Salvo que haya partido directo Para ver quién se consagra campeón Sí, sí, que tenga que ver Dentro de una... O sea... Oficien de árbitro De alguna definición En alguna categoría Pero no más que eso Bueno, la octava Sigue última Ubicada Tiene solamente Siete unidades Un solo triunfo Y cuatro empates Y la novena Decimoquinta posición La del matador Con doce unidades Esas son... Perdón que lo interrumpo Contaba que rescató Un buen punto de visitante Y la novena Perdió 3 a 0 Como dijera Resultado Obultado El próximo rival Es Belgrano ¿Cómo viene Belgrano? Belgrano de Córdoba ¿En qué categoría Usted quiere saber? Séptima, octava y novena A ver, lo tengo que buscar No lo marqué antes A ver, no, no está En los puestos de privilegio Está cerquita de Tigre Está a cuatro unidades En séptima Tiene exactamente Diecinueve unidades Así que es un partido Medianamente De local Las más chicas Sábado en Rincón Bueno La octava Está con trece unidades Tiene seis más Que Tigre También están De la mitad Hacia abajo Y la novena División En la que mejor Está ubicado Belgrano Tiene veintiún unidades Así que bueno Ahí estamos Estamos viendo La posibilidad De seguir rescatando Algunos puntos Para después En la general Vamos a estar hablando De tratar de salir De la última ubicación Perfecto Bueno Ahí está ¿Y las categorías Que usted vio? ¿Cómo las vio? ¿Cómo? Sí, bueno La primera Te llevo Yo estuve ahí Subiendo sillón Hay una cosa Sí, bueno No, yo vi la cuarta La cuarta división Fue como todos los partidos Partido trabado Si bien Empató Uno a uno Pero Vélez Se puso en ventaja Apenas empezó El segundo tiempo Por una distracción En un córner Durmió La defensa Gol de Vélez Empató Tigre Y después La figura De este partido Fue el arquero Adam Minaglio Del cual tenemos El testimonio Tapó Varias pelotas De gol Es decir Que tuvo más cerca Vélez entonces Mereció un poquito Más Vélez Pero bueno Pero entendamos Que Vélez Estaba peleando Campeonato Está peleando Campeonato Obviamente No vamos a compararlo Con Con Alvín Y Javier Pero Con Tuzzi Y Cousillas No Obviamente Pero Ya va a tener La posibilidad Es un gran arquero Perfecto Fue una postilla Que tiré Porque me lo han comentado No 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 A mí también Me lo han dicho Si A mí también Me lo dijeron El sábado Bueno Acá hay notas Elías Hay notas Hay notas En la Cuarta división Tenemos La palabra De Adam Minaglia Y La palabra Ay perdón Estoy contracturado Perdón Si Descontractura En medio del programa Esto Si Bueno no Digamos que Este programa Ha tenido Grandes Descontracturadas En vivo Eso si Lo podemos decir Siempre Antes se ha Descontracturado Mucha gente En este lugar Vamos a los testimonios De la Cuarta división ¿Con quién empezamos? Con Alan Minaglia Y después Daniel Cotto Voces de los protagonistas Es una gentileza De La granja Venta de corderos Lechones Chivitos Y los mejores Productos de granja Bueno estamos con Alan Minaglia Arquero de la Cuarta división Bueno Alan Me imagino que Con bronca por el resultado Pero en lo personal Contento Porque has tenido Una gran opción Hoy Si Me tocó Sacar Un par de pelotas En el segundo tiempo Como dijiste vos Si El resultado No No fue lo mejor Pero Pero bueno Quizás Nos quedamos con uno menos Los últimos 10 minutos Nos metimos atrás Así que Tampoco fue tan mal El resultado ¿Qué pensás Alan? Que le falta esta categoría Para poder despegar del todo Porque Vemos que Están los últimos puestos Empata O sea hoy Ha tenido un buen partido Frente a un equipo Que está Los primeros puestos Como Vélez Arfield Si bien En el segundo tiempo Entraron medios dormidos El gol Llegó por una distracción En un córner Pero ¿Qué notás vos Que le falta a la categoría Para poder despegar? Yo creo que Los primeros partidos De esta segunda rueda Tuvimos un poco De mala fortuna Porque La mayoría De los partidos Dimos pelea Por hecho No fuimos goleados En ningún partido Siempre perdimos Por la mínima diferencia Que ya arrancamos Con ese bajón anímico Ya de perder Los primeros partidos Y Y eso fue Que terminamos Estar atrás En la tabla Pero Creo que el equipo En toda la fecha Dejó todo En cuanto a actitud No nos podemos reprochar nada Porque Siempre la tuvimos Las ganas Siempre estuvieron De parte nuestra Bueno Alan A festejar Aunque sea el empate No se festejan los empates Pero creo que Ante un rival De esta magnitud Es un buen resultado De local Y Te pido que me digas Un tema De un artista Que escuches Para Para pasarlo el martes En Rugidos Matadores De 2021 Bueno Un tema Te digo De los piojos Civilización Civilización De los piojos Que buena elección Alan Ese es mi gusto musical Así Esos temas hay que pedir Bueno Bueno Porque ahora todos Viste Están con la cumbia Así que Para variar un poquito Tal cual Tal cual Bueno Alan Muchísimas gracias Por la nota Y bueno A seguir mejorando Que esto se puede revertir Dale Muchas gracias De la nota ¡Gracias por ver! Hay algo que está sonando, seguro que ya lo oías La tierra está vibrando, con distinta melodía Ni dioses rojos de furia, ni demonios vengativos Ni naves extraterrestres, ni algún cometa perdido La historia es mucho más clara, y tiene también sentido La tierra se está quitando, de encima el peor enemigo Vienen los cuatro jinetes, cabalgando vienen digo Agua, tierra, fuego y aire, vienen de tu propio ombligo Cosas de la civilización Cosas de la civilización Las voces de los protagonistas es una gentileza de... Agencia Publimedios, publicidad en medios www.agenciapublimedios.com.ar Bueno, nos encontramos con Daniel Cotto Medio campista de la cuarta división Bueno Daniel, hoy un empate con Vélez Definime cómo fue el partido, me gustaría que lo define a vos desde adentro Yo por lo que pude ver El gol de ellos vino por una distracción defensiva Apenas empezó el segundo tiempo Pero bueno, después lo pudieron remontar Fue bastante peleado el partido Sí, creo que arrancamos un partido muy trabado Donde ellos presionaban mucho Nosotros siempre intentamos jugar Y jugar por abajo, creo que nosotros sabemos Y bueno, en el segundo tiempo Una pelota que dormimos ahí en defensa Un centro al primer palo, no hacen el gol Y después salimos con todo a buscar el partido Porque siendo local tenemos que Tenemos la obligación y el derecho de ir a buscarlo Y a buscarlo y ganar el partido Y lo pudimos encontrar en una pelota parada Y bueno, nos llevamos un empate Que entre todos no nos quedamos conformes Porque nosotros buscamos la victoria Pero bastante conformes Porque siempre se intentó jugar ¿Qué sentís, Daniel, que le falta a esta categoría Para poder despegar del todo? Digamos, porque se encuentra en los últimos lugares Pero el estilo de los juegos no es malo Creo que nos está faltando un poquito de suerte Si vos te ponés a fijar los partidos No estamos jugando mal Y siempre intentamos jugar Creo que siempre nos está faltando un poquito De ese plus para ganar los partidos Bueno, Dani, esperemos que se dé así Que puedan remontar Material hay Así que se puede trabajar en la semana Y poder remontar y salir de sus últimos lugares Te pido que me digas un tema De un artista que escuches vos Cualquiera La música que vos quieras Que así te pasamos el tema del martes De 20 a 21 en Rugido Matadores Un tema de Lobumba Me gusta el reggaeton a mí Lobumba ¿Algún tema en especial o cualquiera? Adyyanqui Adyyanqui me gusta mucho Bueno, listo Entonces pasamos Lobumba y Adyyanqui Bueno, dale Nos están tirando de todo Me parece acá Está medio complicado La nota acá Pero bueno, Dani Te agradezco y me voy Antes de que me rompa la nuca Bueno, listo Muchísimas gracias Hasta luego Solo somos tú Y yo Bailando así Pidiendo más y más Calor Sintiendo que soy para ti Abrázame fuerte Dale, no me suelte Llevo el tiempo de los dos Dale, no me suelte Suelte Oh, 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 oh Me gustaría como estaba antes yo ir atrás de aquel lado Este es el momento en que a usted le gustaría volver atrás a la pecera Es como un señor y lo vio así como hacen los pececitos que le tiran con una carnadita Le están tirando a él Que barba, me explica lo de la Lugumba, que es la Lugumba? El tema se llama Lugumba y el artista es Daddy Yankee, bueno artista ¿Lo escribieron en canal eso? No sé, teóricamente por lo que yo sé o que me acabo de enterar puede ser A la negra le decían ¿Puede ser? Puede ser No, no? Es que yo me confunde estas juntas Cuanta gente, que docente hablando de la docente Este tema me dieron ganas de salir hoy Si? Si, si, si Vamos a salir y vamos a encontrar la noche ¿Te parece? Y después quiere que hagamos un programa serio usted Paolo No, esto no da para más Se me está hundiendo Tigrevisión y Rogero Matador está ahí arañando los palos Claro, me parece que le están pinchando los... A mi me mandaron un mensaje uno de los chicos Diciéndome te vamos a transformar Ya Vas a ser cumbiero me dijeron No diga nada, yo te puedo convencer a uno de los chicos Imagínese, usa la 10 Si, hay varios que usan la 10 Usa la 10 pero usted sabe 6 por categoría pero usted sabe quien es el que me pudo haber dicho eso No, ni de No, ni de Mire usted Yo estoy convenciendo a uno que me pida un tema No, 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 no Eso lo voy a hacer después Lo suyo es soborno Eso lo voy a decir después cuando presente la nota ¿Le parece si vamos a una pausa? Enseguida volvemos con más Rugidos Matadores Aquí a través de Femela Barca Tigrevisión Rugidos Matadores La actualidad del Club Atlético Tigre Y toda la info de las divisiones inferiores, infantiles y Liga Metro Todos los martes a las 20 por Femela Barca 88.3 La Radio Líder de San Fernando Tigrevisión Periódico Publicación mensual de distribución gratuita Con toda la información deportiva e institucional del Club Atlético Tigre Publicite en Tigrevisión Periódico Con agencia Publimedios 4-740-4120 Tigrevisión Radio La transmisión Siga la campaña del Club Atlético Tigre Con todo el equipo periodístico de Tigrevisión Por Femela Barca La 88.3 de Tudial Publicite en la transmisión con agencia Publimedios Llame al 4-740-4120 Tigrevisión 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 Voy a ganarme la hamburguesita con Rubén Pero no importa Vamos a vender lo que quedó de inferiores Quinta Quinta división Ganó 1-0 Primer triunfo en el campeonato ¿Qué dijo Fernando Arredón? ¿Cuánto hay que sufrir para ganar un partido? Igual Igual Y lo que dijo Nico Sánchez Me quiso extorsionar Nico Sánchez ¿Con qué lo quiso extorsionar? Me dijo Vení sacame una foto Con el huevo en el pie Con el entorcio y el tobillo ¿Qué fue lo que tuvo? Esguince Esguince Grado 3 Me dice Poné la foto y decirle que jugué todo el partido así No digas que salí me dice Pero ya está Lo que pasa es que venía la secuencia ¿Le gustaron las fotos? Sí, muy buenas las fotos Muy buenas las fotos Pero bueno, vamos rapidito ¿Tenemos nota de esta categoría? ¿Nota? Bueno, tenemos una sola Porque la otra es la tercera edición De Conociendo a los Cachorros Que esta vez le tocó a Fernando Redondo Y la nota es a Joaquín Canales Así que cuando quieras vamos con la nota A Joaquín Canales Voces de los protagonistas Es una gentileza de Netser Ser internet o no ser www.netser.com.ar Bueno, estamos con Joaquín Canales Defensor de quinta edición Bueno, Joaquín, qué victoria me tiraron hoy, ¿no? Sí, era importante Porque no veníamos de una racha buena Y bueno, lo bueno que pudimos Pudimos ganar Y salir adelante Ahora tenemos que seguir así Por los partidos que no vienen Ya quedan 4 o 5 Y tenemos que tratar de la mejor manera ¿Qué partido? Trabado, con incidencias Dos jugadores lesionados Se habló muchísimo La verdad Una victoria para Para festejar Y bastante Sí, sí, porque Vélez juega muy bien Tiene muy buena categoría Y la de nosotros venía a primera Y nos juega muy bien Vélez Y nosotros Tuvimos un buen primer tiempo Logramos meter el gol Y en el segundo Prácticamente defendimos todo el tiempo Pero Pero sí, sí, fue un lindo partido Se te vio bastante guerrero en la cancha Sí, había que meter un poquito Estos partidos son así A dejar todo Te digo ¿Qué palabras tenés para Lugo El arquero y su personaje? Lugo es un fenómeno La verdad Nos da mucha seguridad Y lo tiene bien puesto Muy bien Bueno, Joaquín Felicitaciones por la victoria Y te pido que me digas Un artista de la música que escuchás O algún tema Que vos quieras Que te lo pasamos en Rugido Matadores el martes De 2021 Los Palmeras La gran bestia pop La gran bestia pop De los Palmeras O sea, es un cover de los redondos La gran bestia pop De los Palmeras va a estar sonando Pedido por Joaquín Canals En Rugido Matadores El martes de 2021 Muchas gracias Joaquín Y a festejar la victoria Muchas gracias a ustedes Que están siempre presentes Los Palmeras Los Palmeras Lo queremos escuchar cantar a todos eh Vamos a ver Mi héroe es la gran bestia por el cien de sueños a mi vida Y aunque te encuentres dormirás A brillar mi amor, vamos a brillar mi amor A brillar mi amor, vamos a brillar mi amor Ya le gusta Usted dice que Los Redondos le... Lo destruyeron al tema Bueno, va a ser la elección de Joaquín Cana Yo dije que vas a elegir el cover de Los Palmeros La libertad es libre, dicen por ahí Pero viejo, hay que estudiar un poco Hay algunos extremos Hay algunos extremos ¿El tema es de Redondo? El tema es de Los Redondos Ah, porque si no, Fernando se enojaba No, el tema es de Los Redondos Bueno, continuamos señores, por favor Sin más preámbulos pasamos a la sexta división Sexta división, empate 0 a 0 Partido cerrado, muy trabado Y bueno, se vio reflejado en el resultado Aunque mereció un poquito más tigre ¿Sí? ¿Dice usted? Sí, mereció un poco más tigre Pero bueno, esa cancha Esa cancha es difícil decirlo Pero basta, basta, basta No me va a hablar de la cancha ¿Y si yo no le dije nada de la cancha? Pero me miró así con gestos diciendo Hablar de la cancha Bueno, listo ¿Usted empezó a hablar de la cancha? Tenemos testimonios aquí Vamos con los testimonios La palabra de Lucas La Paz Y de Agustín Cos Y Luca La Paz ¿Con cuál empezamos? ¿Con cuál empezamos? Vamos con Luca La Paz primero Y después Agustín Cos Las dos pegaditas Bueno, estamos con Luca La Paz Defensor de Sexta División Bueno, Luca Qué partido duro, ¿no? Sí, la verdad Fue un partido muy duro Sabíamos lo que veníamos La semana nos preparamos para esto Vélez siempre fue un rival muy difícil La verdad que lo supimos Estar bastante bien Tuvimos un par de chances Para poder ganar el partido Pero bueno, no se dio Estoy contento por el rendimiento del equipo La verdad es muy bueno Yo por lo que vi El primer tiempo Fue bastante favorable a Tigre El segundo fue más trabado Bueno, hubo lamentablemente otra lesión Un esfuerzo por el equipo Sí, bueno Pero siempre mantuvimos la tranquilidad En el primer tiempo Sí, tuve un par de chances Pero bueno, el fútbol es así Nosotros venimos levantando Hasta su último partido A nivel de juego Bueno, nos falta sacar resultados Pero bueno Eso con el trabajo En la semana Se va a mejorar Esperemos que el miércoles Con la luz Se haga un buen partido Como el de hoy ¿Cuál considerando al rival El empate vale? Vale, vale La verdad que sí Al principio lo fuimos a buscar Pero bueno Después a cómo se dio el partido Echaban un jugador De cada equipo Lo supo montar bastante bien Y la verdad Que conforme con el resultado Bueno Lucas Elegíte un tema O un artista que te guste Y te pasamos la canción En Rugidos Matadores El martes de 20 a 21 Dale, pásame cualquier cosa De La Nueva Luna ¿La Nueva Luna? Sí Listo Lucas, muchísimas gracias No, gracias a vos Y arrasando Con todo el sabor La Nueva Luna Dice Sale a caminar Una noche hermosa Pero de repente Se quedó sin luz la ciudad En ese momento Se iluminó todo Y la gente empezó a delirar Enloquecerá Las voces de los protagonistas Es una gentileza de Tigrevisión Periódico Publicación mensual De distribución gratuita Bueno, ahora sí Nos encontramos con Agustín Goss Delantero de Sexta División Bueno Agustín Primer tiempo Favorable para ustedes Segundo muy luchado Teníamos que correr muy solos Por arriba Sí, la verdad que En el primer tiempo Bueno, fuimos un poco superior Tuvimos un par de chances No pudimos concretar En el segundo Fue un poco más trabado Creo que hasta la expulsión Estaba trabado Después de las dos expulsiones Vélez se nos vino un poco Creo Pero bueno Dentro de todo Tampoco no es que se nos vino mucho Fue muy trabado Todo, viste Pero bueno Por suerte No es malo el resultado Porque Vélez es un gran equipo Lo queríamos ganar Pero bueno El empate está bien Un poco que estuviste cerca ¿Por qué fue la expulsión? No, la verdad que no sé Se empezaron a decir cosas Los dos Y el juez miró Y no sé Para mí no era para expulsar Ninguno de los dos Era amarilla creo Pero no era para expulsar Me parece De acuerdo Yo opino lo mismo Porque mucho no vi la jugada Pero bueno De repente veo que los expulsaron Por ahí el línea Tomó la decisión Pero bueno Agustín Como decías Que O sea Están Si bien Están en mitad de tabla Más o menos O estoy equivocado No, no Estamos Estamos Mal Estamos abajo Estamos Casi últimos Estamos mal Bueno Pero entonces El empate de hoy Es positivo Dado el rival El rival De los primeros puestos No, sí, sí Por eso Porque el rival Es vele El empate La verdad que Es muy bueno Para nosotros Pero Tendríamos que estar Un poco más arriba Me parece Sí Por el estilo de juego Bueno A veces no No se puede Desempeñar bien La categoría El juego Que tienen ustedes Pero bueno Agustín Agradezco la nota Decime a un artista Que te guste O la música Que vos escuches Que te pasamos el tema En Rugido Matadores Bueno El Arcángel Todo tiene final Todo tiene final De Arcángel Eso es romántico Reggaeton ¿Qué es eso? Reggaeton Bueno Vamos con el reggaeton Entonces todo tiene final De Arcángel Va a estar sonando El martes de 2021 En Rugido Matadores Vale Muchas gracias Un saludo A vos 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 Bueno, le pedimos mil disculpas a Agustín Cos, no funcionó el tema, el formato que traje, no sé, pero bueno, estaba el tema de Arcángel, todo tiene final. Así que para la próxima, ¿se la traigo, Luis? Sí, cómo no. Sí, sí, sí. Caballero, ¿le parece si hacemos un pequeño corto, una quebrada, y enseguida volvemos con la primera división? Mucha información, mucho que hablar, y notas, como siempre. Así es, pero déjeme decirle algo. Aprovechemos que no está Sergio Daniel, me quiso subornar a un pibe para que me pida un tema. Yo le estaba haciendo la nota, abrió la billetera para que le pida un tema de Madonna. Lucas la paso. Pero, ¿qué billete sacó? Me parece que 15 pesos, dos billetes sacó. ¿Dos billetes? Sí. Uno medio marroncito y uno verdecito y no dólar. Claro, con menos violeta los chicos no van a arreglar. Bueno, entonces le vamos a pedir a Sim... Ah, perdón. Ah, perdón. A Julieta, un pequeño separador, una pequeña publicidad, y venimos con el hablar de primera división. TIGREVISIÓN TIGREVISIÓN Publicación mensual de distribución gratuita. Con toda la información deportiva e institucional del Club Atlético Tigre. Publicite en Tigrevisión Periódico. Con agencia Publimedios. 4-740-4120. TIGREVISIÓN Tigrevisión Radio. La transmisión. Siga la campaña del Club Atlético Tigre con todo el equipo periodístico de Tigrevisión. Por FM La Barca. La 88.3 de Tudial. Publicite en la transmisión con agencia Publimedios. Llame al 4-740-4120. TIGREVISIÓN 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 TIGREVISIÓN